Hola queridos suscriptores de YouTube, sean bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a construir el casco de Boba Fett de la nueva serie El Libro de Boba Fett. Gracias por ver el video. Vamos a pegar sobre la cartulina las hojas de color para darle color a nuestro casco. Gracias por ver el video. 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 Ahora cortamos un palito de madera para ponérselo al lado de nuestro casco. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Suscríbanse. Dejen su like y compartanlo con sus amigos.